saludos saludos el saludo ni saludo comienza a hablar de una vez para que agarre la gente no porque bueno que lo que no entienden los de youtube nos enseñan a nosotros que para enganchar la gente no entre con esa ética tiene que atrapar la gente no oye espérate espérate no 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 deslice quédate ahí que está entre esto esto es duro lo que yo esto es grande lo que se hace rato que estamos en vivo mi hermano ya comience si lo que se va a hablar aquí es un contenido exclusivo para toda esa gente linda que está ahí en youtube y nosotros estamos en una ruta extraña extraña por señores pero extraña porque porque estamos en la madrugada en un horario donde nosotros los hispanos no estamos conectados de pongámosle por el tema desde la madrugada hablando muy fin en medio del cajero pero este tipo estamos en la carretera y esto increíble no hay un mosquito mire estamos saliendo de chetumal méxico rumbo camino a cancún y esta carretera sólo el ángel de giovanna está acompañando yo estoy aquí con dos hombres de dios profeta miguel sánchez profeta michael calpiados que bajó una gloria y cuando usted ve su vídeo te va a decir dónde era eso pero sin embargo ahora tenemos que regresar porque hay una meta que lograr para poder alcanzar esos aviones que ellos tienen que tomar vamos en carretera mire ahora es por nosotros por favor para que dios nos cubra y estas son de las cosas que nadie se imagina el míro te ve el profeta miguel sánchez el hombre de los lunes de fuego sentado en el piso sentado en el piso tiene el personaje del otro mundo pero la gente no se imagina estamos compartiendo profeta yo entiendo que tu humildad y tu cosa es que ningún predicador puede exaltarse tanto a un punto donde no pueda bajarse desde el caballo y montarse en un burrito sé que en la exigencia y todo eso pero yo lo que quiero es referir si el único espacio que apareció para uno sentarse bien pero a veces la gente comienza a coger ministerio y a veces no está dispuesto a pagar esos precios nada más quiere esa gente no lo llamó jehová eso se llamaron ellos mismos yo quiero hacer un llamado a la gente que te cotiza porque le cayó un chin de así no va a quedar por lo menos una paga no no yo no yo no yo no yo no estoy haciendo yo porque que tú no puedes hablar de sólo aquí estamos pagando el precio todos la gente que te se cotizan se exigen yo conozco gente que cuando ahorita vimos nosotros no damos un carro malo porque tampoco no queremos que ustedes piensen que no que no que no están maltratando no hemos tenido un trato en todos estos últimos meses como lo acaban de tratar aquí en méxico ahora bien hay personas que su cotiza no le da para aguantar el proceso que dios le permitió vivir andamos en un carro que tiene seis asientos y nosotros somos si somos siete no somos seis somos seis aquí atrás seis o lo que pasa si escúchame pero te da me explica bien lo que pasa es que el vehículo nada más trajo asiento para cinco en la parte de atrás 36 estamos hablando de los procesos que pasan los ministros no 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 estamos hemos sido viento de toda una gloria grandísima es que hay procesos que nadie se puede escapar de ellos porque el avión se va dentro de par de horas y como único podíamos nosotros a lograr que el profeta miguel sánchez que el profeta michael alcanzarán ese avión era saliendo así o sea pero deja que hable de los cotizados porque a donde yo quiero quiero enfocar esta parte recuerda que el audio está aquí pegado de ti que no hay problema que tú te puedes relajar relájate entonces la parte que yo quiero enfocar es que hay gente que pueden estar disfrutando una gloria por el corazón no le da para someterse que después de bajar del púlpito volver a lo normal o sea necesitamos gente que cuando bajen entiendan que llegaron a su humanidad a lo que le corresponde a lo que le toque hoy en el momento del beneficio del ministerio lo que no exigen en su propia casa se pueden ofender porque el baño del hotel no es amplio pero el baño donde en su casa para cruzar hay que pasar por un hoyito no pero yo me he chocado con gente que exigen langota cuando en su casa lo que comen huevos fritos huevos fritos huevos fritos escúchame bien pero son unos códigos fuertes hay gente que exigen que nada más comen langota como el marico pero entonces el día que yo le caigo a su casa no encuentro ni siquiera huevos fritos espagueti espagueti de cantina o sea que cuando otro bolsillo el que paga en otras palabras quieren exigir lo que ellos mismos no se atreven a comprar nosotros que somos predicadores contemporáneos y que estamos siendo parte de esta generación de los 40 nosotros los los tres que estamos frente a la cámara generación de los los 40 generación de los 40 los que ya pasaron el proceso de moisés wow tenemos que aplicarme tenemos que hacerle saber a la gente después de los 40 ya tú viviste en la casa de hetero después de los 40 saliste de ser el preferido de faraón porque por herencia él era el nieto de faraón que dios lo mete en los 40 cuando tú hablas del número 40 habla de madurez a los 40 años donde dios confía riquezas confía grandeza confía popularidad porque dios entiende que cuando tú eres maduro tú no lo vas a quedar mal no hay gente no está entre los 30 espera que llegue a los 40 ahora sánchez la edad de 40 en el mundo espiritual no se refiere a un número de edad se refiere a la capacidad de madurez y dios mío que tienen los creyentes porque quienes tienen 60 y todavía se comportan como niños de 17 cuando dios de dios está llamándonos que lo que va a determinar que él nos confía grandeza riqueza fama popularidad abundancia y la gente porque el material oiga me bien esto lo va a decir a alguien en la materia prima de un hombre de altar es que la gente quiera escuchar su contenido tremendo desgraciadamente hay gente que tienen buena palabra pero nadie quiere escucharlo porque porque su inmadurez le ha hecho perder le ha hecho que el pueblo pierda la confianza en ellos como me puedo ganar la confianza del pueblo que cuando yo me presente delante de ellos en vez de ser un tormento para ellos sea el recurso que dio le envió para para bendecirle su vida esta es la parte que nos toca a nosotros los predicadores aterrizar y entender que nosotros somos el recurso de dios para cambiarle la vida que no escuche usted no está para que todo le beneficie hay días que usted va a tener que subir con un dolor de espalda a sanar doscientas espalda y la tuya doblada amén propeta pregunta pero mente y pregunta escuchaba al profeta miguel explica algunas cosas con relación a veces a las exigencias y a veces tú también decía que la gente baja del monte verdad baja del monte con la unción donde fluyó todo la gloria pero ahora baja del monte y está otra vez con el pueblo entre la multitud y a veces la persona no sabe manejar eso cuál es la clave ustedes que han estado en el monte que han bajado esa mira había una gloria poderosa es lo que estaba hablando el pastor man que la madurez la madura cuando tú llegas a un nivel de madurez recuerda que la foto el pablo llegó a un nivel de madurez que dijo que nada me causa molestia para adresar a vivir en abundancia como escasez se vivir en un hotel cinco estrellas como vivir en una causa saber vivir saber vivir en abundancia como en escasez hay gente que no han aprendido a vivir también en escasez creen que todo es abundancia 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 creen que todo es salud 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 hay momentos en la cual dios permite que nosotros travesemos por procesos para que se manifieste lo que está dentro de nosotros porque hasta que no llegan esos procesitos mucha es por eso yo tengo un tema titulado agua vino y vinagre porque el vinagre de último si el estado de agua es donde nadie te conoce donde no tiene sabor no tiene olor de la color si hay nadie te conoce eres común en la cuenta física en qué estado está agua el agua es algo que es común que está en todos los sitios ok pero cuando el agua se convierte a vino el mundo entero la quiere vino y el vino todo el mundo se hable deseable deseable es gozo alegría y entonces qué sucede que si la persona no sabe también que para mantener ese vino hay que beberse el vinagre ahí el vino se le puede subir a la cabeza entonces por eso que tenemos que el vino se lo subió a la cabeza y se le y se le hace difícil bajarse entonces qué hace qué es lo que hace el vinagre vinagre te da un balance el vinagre lo hago los momentos difíciles momentos duros el único problema es que cuando el creyente está en vino cree que no se merece el vinagre entonces hay dos maneras de beberse el vinagre o te lo bebe voluntariamente si no te lo veo voluntariamente te lo vas a ver obligatoriamente eso pasó por los tratados del ministerio si no es voluntario es obligatorio agua 30 años nadie lo conocía común normal agua después que se bautizó vino la fama sobre el vino todo el mundo lo quería todo el mundo lo amaba 30 años la ignorancia no lo nadie en oculto en oculto en el anonimato donde nadie donde nadie sabía estamos en carretera son cuatro horas pero no con calma productor cuatro horas vamos en la calle aquí saliendo de chetumar camino a cancún vamos por mí por vino listo cuando tu ministerio se convierte en vino tiene que tener cuidado porque ese vino se te puede subir a la cabeza si no lo sabes manejar y es por eso que los momentos de vinagre hay que bebérselo voluntariamente porque el vinagre te da un balanceo que son los momentos agro momento difícil momento oscuro el mismo jesús estando en la cruz del calvario después de vivir en vino le pasaron vinagre y tuvo que aceptar el vinagre lo volvió o sea lo servió voluntariamente el grave problema de muchos creyentes que subieron a vino y se le hace difícil beberse el vinagre que es un vinagrito como por ejemplo ahora yo no puedo venir ahora por el hecho de que dios me usó anoche una unción tremenda a decir yo no me voy a beber este vinagrito eso me puede causar a que me den entonces un vinagro obligado el vinagre que tú no tomas voluntariamente te lo vas a beber obligado y el obligado entonces es público el que no se ve el vinagre en secreto voluntario voluntario se lo va a tener que ver el público y entonces el vinagre público es el más horrendo vinagre es por eso que tuviste hombre de dios arriba en la cima en la cima en la cima pero nunca se atrevieron a verse el vinagre en secreto el vinagre en secreto le decían no yo no voy para ese hotel que no tiene cinco estrellas yo no como esa basura de comida ese plato está muy sucio no es para hoy no es mi nivel no esta agua me tienen que dar y esta estrella una pregunta porque el que no sabe manejar el vino se le subió se le subió esas expresiones la hace alguien que el vino ya se le subió a la cabeza o sea alguien que mantenga el balance del vino del vino no se queja por lo que le ponen en la mesa y no ande siguiendo no queremos llevar a usted a un restaurante donde hay mucho marisco para que usted coma no era que yo no quería dios pero hoy entonces como tener que ir todo a mí solo no me va a poder llevar entonces no tranquilo vamos a comer de los que todo el mundo está comiendo pero hay gente que no está contigo pero hay un suceso pasó el día el día uno cuando yo llegué me dijo pastor el cual usted quiera cuando yo veo el plato de langota el pato langota no dice el precio en el menú tuviste en el menú me llamó la atención entonces yo dije para todos y una langota el tipo estaba ahí me dice si una langota cuesta 3500 pesos tanto dios estamos en méxico es el 3500 porque un equivalente que hacía 300 dólares yo digo 303 mil 500 de mil 500 pesos es casi un promedio de tres de trescientos dólares doscientos y pico dólares controles como cuantos son ahora mismo a como 18 18 a 18 si tres mil quinientos y tres mil quinientos pesos tres mil quinientos pesos cuando yo lo calculo en mi mente en mi mente me dice el tipo mira muerta te va a valer 3500 viva sacada de allí 4.000 cuando yo vengo y viro todos los otros precios digo yo digo que la angota es con una langota pero ahí está mi hijo calvin que te puede decir yo dije bueno está alemán yo no sé de dónde era sala pero en mi mente de una vez corrió dice no porque es un abuso como en estados unidos una langota no vale eso vale 60 dólares digo yo no puedo hacer bendito sea el señor que este hombre gaste ese dinero no hay necesidad de pagar la madre oramos eso pero porque uno tiene que ser uno tiene que ser uno tiene que ser uno uno tiene que ser por lo menos este hombre está interrumpiendo a la batalla yo no entiendo por favor controles controles con citamos ministros con ese nivel de humildad pero con el contenido estamos haciendo para edificarnos para o para confundir estamos tratando de traerle claridad personas que ya tenemos más de 15 años ministrando o sea no estamos hablando desde la aventura de un invento ministerial estamos hablando personas que fuimos solteros en el ministerio luego casados padres de familias después de quemar esta parte el asunto es que hace conciencia si yo digo que en acá si una langota en eeuu en relojte por ejemplo que lo más caro que se vende ya si te vale 60 dólares porque tú tienes que hacer que una persona porque se cantojo una bendita langota que gaste casi 300 dólares y eso la mera yo imagínate que lo hiciera pedía también también ya las cosas se subía a un precio de más alguien dios le está hablando ahora mismo entonces uno tiene que ser consciente el mano si hay veces que hay gente que no son conscientes yo le dije no 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 está bien pero con el pulpo el pulpo no sabía en 54 pesos de dios nos dan un pulpito y un asunto ahí ya con eso nosotros lo hacemos el factor ahí mismo medio para todo si usted supiera yo tengo un cocinador que le va a ser una langota fuera del humano y tuve como quiera me la voy a comer pero no voy a hacer que haga ese gasto punto el profeta michael una anécdota usted así a usted lo han invitado a lugares carros también hay momentos que eso esas invitaciones no caen mal no porque el hecho porque el hecho de que te hagan dicho pide lo que tú quieras no es que tú vas a pedir lo que es el sabio entendiendo espera que yo estoy en una cruzada predicando el bolsillo y andamos una una provincia damos un grupo como de nueve yo tengo un de estos tipos bueno como tú eres con kelvin que es como tu hombre uno bueno el hombre o uno mío es un anciano de mi ciudad que se llama manuel hombre uno sobre el hombre hombre uno cada sacerdote tiene un hombre 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 no entonces el hombre uno mío espera que yo pida para el pedir estamos en una provincia y yo pido dame como andamos si la cuenta la tengo que pagar yo solo como como está el plato del día 225 ok pongamos un plato del día con un jugo de chile muy bien siguen pasando el baile al ordenador y del grupo y hubieron dos que pidieron mero y mero nato del día para mí hicieron mero pidieron mero desde que piden mero cambia todo no de una vez el hombre uno me mira porque el hombre uno nos comunicamos por por señas movimiento de ojos y movimiento de mano para el hombre uno no tiene para que él sepa lo que gustó tú no tiene que hablarle porque el hombre uno conoce tú no ya camina conoce tu corazón entonces el hombre uno dice deme el plato del día arroz habichón de laical y siguen rodando entonces los discípulos los nuevos están pidiendo pecados los nuevos está bien yo me hago el loco cuando la cuenta viene yo pongo la lista y la pregunta quién pidió pecado aquí ahora sí ahora es tremendo bien ahora que el gagueo digo pero si yo soy que voy a pagar la cuenta y estoy pidiendo pollo con arroz y tabichuela guisa ahí está es un respeto ahí está usted pedí mero si su líder porque también si fuera tú que fuera pagar la cuenta pero como tú pides mero y hoja contigo mero hoja oye un servicio de mero hoja en mi país son mil doscientos pesos o sea que tú me estás hablando de lo que yo comí contigo andamos andamos un viaje misionero no andamos en un viaje de deleite turístico con la dinámica más impactante la que acabaste de hablar nunca coma por encima de quien te dirige ni quien va a pagar siempre espera que quien tiene el control financiero para cubrir la noche oye pero que va a pedir oye soltaste uno siempre pide por debajo de quien te cubre entonces esto nuevo desde que se le da un privilegio abusan del privilegio y es lo que tú decía hay gente que ven la posibilidad en alguien que lo está dirigiendo económica y explotan al 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 proveedor qué pasa con eso después del profeta no lo invita no en la primera invitación que hacen la última invitación ya porque hay gente que no te lo dice pero te veta en la segunda segunda no es que todo lo todo el que hace movimiento y hace agenda tiene una lista negra oye estamos avanzando señor estamos en carretera oíste el código que acabé de hablar hay gente que cayó en lista negra y quiere que está en lista agradable ay 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 dios mío porque el yo el yo meterte en lista negra no 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 tengo que dejar de ser tu amigo claro no va pero 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 no va para el próximo viaje tú te invité a mi plataforma te invité a mi atmósfera tu comportamiento hizo que en tu primera entrada hiciera tu última entrada guau hay gente que lo que lo descalifica no es la falta de unción o la falta de ministerio es la falta de ética ministerial esta palabra soy yo bonita la ética ministerial te da la capacidad de tú no solamente de tu léxico está bien controles y déjame por aquí que todo el camino de siempre como a la mitad no viene a dañar el mensaje tú sabes que quien está hablando ahí el espíritu de dios porque tú me estás refinando entonces si tengo un fluido déjame completar Entonces, consejo, ya estamos casi concluyendo para ustedes los nuevos. El manejo va a jugar un papel determinante para que ustedes puedan permanecer operando en la unción. No es lengua, no es monte, no es danza. Es saber ser buenos administradores. Tu nivel administrativo de lo que Dios te dio es más fuerte que cuánta gente caiga en la noche de campaña. Pues la gente se va a caer, pero se va a parar. Y cuando la gente se para y te vea con un mal manejo, todo lo que hiciste en la noche lo vas a tumbar con tu conducta. Señores, damos camino a Cancún. Este tipo no deja hablar uno, perfecto. Pero que ya hace rato tú le has repetido eso a la gente ahí, de que vamos para Cancún, vamos para Cancún. Es tan extraño. La gente no tiene idea de dónde uno está, señor. Pero ya tú te lo dijiste al principio. Se están conectando nuevos. Se están conectando nuevos, profetas, y acaban de llegar gente nueva conectándose. Le estoy explicando que vamos en carretera. Mira cómo te están viendo a ti ahí sentado. Ya la gente lo sabe. Ya la gente lo sabe. Los nuevos también. Que le den para entrar al video ya. Que lo miren completamente. Oh, perdónenme. Saulo. Ya, perdón. Saulo, desde quién. Perdón. ¿Qué vamos a hacer con toda esta gente que interrumpe la unción? Compañero, si usted ve... Es lo mismo que te acabamos de ministrar ahora mismo, es lo que él está haciendo. Perdóneme la audiencia. A nivel de irreverencia y la falta de ética. Ah, entonces administro. Es que la misma, profeta, que la misma en tu irreverencia te puede vetar. Hay gente que no fue por falta de unción. A este hombre no lo vamos a meter más a un programa como este. Él estaba diciendo que hablando de programa y mira, es el primero que da en el programa. Por yo explicarte a ti por dónde vamos. Mira el boche que me estoy ganando. Ya no te explico más, no te explico más. Por dónde. Es que hay gente escribiendo, preguntando. No lo llames boche, no lo llames boche. Es que hay gente preguntando por dónde estamos. Es que esto es una enseñanza para aquellos intrometidos. Que de la misma manera que él se está metiendo ahora. Ay, padre. Deja de estar metiéndose tanto. Espere que le den su turno. 4.51. Ah, pero yo me tiré la hora aquí. Pero no estamos repartidos. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. 23 minutos aquí y allá. 4.51, papito. Y tú pues mira. No, porque tú no me agarraste 30 minutos. Al profeta que le toca. Oh. Vamos a cambiar, vamos a cambiar. Bueno, mi gente. Esto es un programa de edificación. Exclusivo. Todo lo que ocurrió aquí fue espontáneo. Nadie está ofendiendo a nadie. Sino para enseñar a gente ahí. Que lamentablemente no saben lo que es prudencia. No saben lo que es madurez. Wow. No saben lo que es ética ministerial. Y es tiempo ya de que nosotros aprendamos a madurar. Y a sabernos manejar. Para que tu entrada no sea tu final. Wow. Sino que tu entrada. Bendito sea Dios. Sea una oportunidad para que te sigan invitando. Y es que tú no lo estás sintiendo. Y es abriendo la puerta. Santo. Dios me lo bendiga a todos ustedes. Y Dios me lo guarde. Recuerden. Este es el pastor Miguel Sánchez. Junto al pastor Martin. Y al salmista Ezequiel Williams. Es de la gira México. Bajo el fuego. Bendiciones. Chao, chao.